Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 19 al 27 de junio. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Y si eres una persona que le gusta un taurino y estás aquí porque quieres saber más de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo dije en esta tirada, Tauro te lo hizo a ti, dulzura, solo reversa la tirada, porque eres tú que estás acá preguntando por Tauro, mi amor. Son tus energías, solo voltea la torretilla. También te quiero recordar, Tauro, que es una tirada general. Toma lo que resuene contigo y lo demás, suéltalo al universo, dulzura, que quizá la semana que viene, pues las energías serán para ti, corazón. Y ahora, mi amor, te quiero decir, porque sé que te estás preguntando ahí, pero wow, Juana, qué elegante estás hoy. Bueno, mi amor, lo que pasa es que hoy tengo una cita. Tengo una cita, sí. Te preguntarás, bueno, Juana, ¿y con quién? Bueno, mi amor, con un caballero bien ardiente. ¿Sabes quién es mi caballero ardiente? Tauro. Pues el verano, Tauro, el verano, dulzura. Ya la semana que viene entramos al verano, mi amor. Una de las estaciones más ardientes del año. Una de las estaciones donde más nos atrevemos a hacer cosas. ¿Por qué? Porque las energías se nos elevan a un cien. Es por lo caliente que, así como es el sol con ese fuego, pues así nos ponemos nosotros, dulzura, con ganas de comernos el mundo. Y para celebrar, dulzura, este verano, y no se me enojen mis chilenos, yo sé que ustedes van a entrar en invierno para ustedes también la promova. Le traigo una promoción, dulzura, por un mes, desde ahora 19, arranca hoy, 19 de junio hasta el 19 de julio. Es una pregunta, le voy a responder una pregunta por 6 dólares. El pago será por Paypal. Escríbeme por WhatsApp, dulzura, para yo darte más información sobre esta promo. Pero será una pregunta, te enviaré la respuesta a través de un audio por WhatsApp. Tú me escribe, mi amor, por WhatsApp, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información de esta promo para que sepa y no ponemos de acuerdo. Y ya diciéndote esto, Aries, no sé por qué te dije Aries, Tauro. Acabo de hacer Aries, pero si eres un Tauro que está lidiando con un Aries, ok, pero acabo de hacer Aries también. A lo mejor me quedé con el signo ahí en mi cabeza. Te estoy sacando, Tauro, un número angélico. Recuerda, mi amor, que este número es un mensaje de tu ángel guardián. Vas ahí a Google a buscar el significado espiritual y angélico de este número. ¡Guau, Tauro! 999, dulzura. Ves a Google a buscar el significado angélico y espiritual del número 999, que tu intuición te va a dejar saber qué mensaje hay ahí de tu ángel guardián. Recuerden, señores, no quedarse con la duda de ver un número muy seguido en su vida durante un día o varios días. No se queden con esa duda, que así es que se comunican nuestros ángeles, nuestro ángel guardián, así es que se comunica con nosotros. ¡Guau, Tauro! Chamuel, Chamuel es el arcángel que está contigo. Chamuel es el arcángel del amor, dulzura. Recuerda que el rayo de luz de Chamuel es rosa. Y vámonos de una vez a ver qué consejo, dulzura, te da Chamuel. ¿Qué consejo me le da Chamuel a mi amadísimo Taurino? Eso es demasiado, mi amor. No te voy... No, eso es demasiado. Vamos a ver qué consejo. Ok. Bueno, mi amor, como quiera. No cayeron tanto como ahorita, pero ¡guau! 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 Cuatro, dulzura. Ve por lo que quieres, Tauro. Ve por lo que quieres, dulzura. Y ten fe. Ten fe. Presta ayuda. Y no te rindas nunca, Tauro. Jamás te rinda, dulzura. Ve por lo que quieres. ¡Qué belleza, mi amor! Ve cómo se conectan. Ve cómo se conectan. Ve por lo que quieres. Ten fe. Presta ayuda. Y no te rindas nunca, Tauro. Jamás te rinda, dulzura. Jamás te rinda. Por eso te dicen que vaya por lo que quieres. Y vamos a ver, mi amor. Voy a sacar la pregunta con el tarot esencia. Si quiero aclarar alguna carta, lo haré, pues, con el Río de Guay o las garajas españolas. Tengo aquí al ladito, por si acaso. Vamos a preguntar en un pasado cercano, las energías de tu persona especial hacia ti. En este momento, ¿qué le impide a él o a ella buscarte? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Que entra a la vida de él o de ella, lo quiera o no. Debajo del mazo, dos de oro. Dos de oro, dulzura, es balance. Dos de oro es desbalance. Esperemos, dulzura, que sea que tú, mi amor, ya te hayas balanceado de una manera. Estas son energías que vienen. Si en este momento, emocionalmente, dulzura no está balanceado, corazón, pues, viene ese balance, dulzura. Esa persona, como tú puedes ver, está tratando de un pie. Él está parado en un pie. Mira el mar, como se ve revuelto detrás de él. Él está en una barca. Y él está tratando de manejar esas monedas, hacer malabares con esas monedas, sin que se le caiga en un pie, sin él tampoco caerse. O sea, tú, si en este momento, dulzura, está un poquitín desbalanceada emocionalmente, con esto, dulzura, te dicen que te vas a poner bien. Ese balance lo vas a conseguir. Así que, corazón, sigues haciendo lo que estás haciendo porque ese balance emocional te llega, Tauro. Vamos, no, ahora, a ver, en un pasado cercano, ¿cómo han estado las energías de tu persona especial? ¡Guau! Esta persona, mi amor, quiere ir a ofrecerte algo, pero se lo está pensando y se lo está pensando y se lo está pensando un chorro, tanto que no duerme. Yo te diría que esta persona quiere, pero tiene miedo. Quiere, pero tiene miedo. Vamos a ver si en este momento cambió. ¡Guau! La rueda. ¿Qué te digo con esta rueda, mi amor? Que a la vida de tu persona especial viene en cambio, dulzura. Cambios que le van a dar a él, a ella, la energía, pues de ir por ti. De moverse de donde está, dulzura. De dejar ese miedo que tiene. Y va por ti, dulzura. Tu persona donde está, está muy bien. Porque se aleja dejando copas llenas. Pero si vuelve a ti es porque esas copas emocionalmente están vacías. Estarán llenas, pero de otras cosas. Porque emocionalmente están vacías. ¿Por qué sé que es que va a ti y no que se aleja de ti? Porque se alejó de ti ya. Porque ha querido volver a ofrecerte algo. Pero él o ella tiene miedo. Yo no sé si fue que tú le dejaste claro que quería algo más. Y esta persona sabe que tiene que ir. No sé si tu persona especial, si es que eres una joven, que los dos son jovencitos porque las otras son jóvenes. O es que esta persona es inmadura. No sé, pero es una sota. Pero, ¿sabes? La sota de oro es el más serio, la más seria. Es el que hace el ofrecimiento más serio, más seria. Y él o ella sabe que tiene que ofrecerte algo más que lo que te daba antes. Y él tiene miedo. Ella tiene miedo. Pero, ¿qué pasa? Esta rueda, mi amor, trae cambio a la vida de él o de ella. Y esos cambios hacen, mi vida, que él o ella se mueva. Él o ella se mueva. Vamos a ver, mi amor, qué es lo que le impide a él, a ella ir. ¡Wow! ¡Ve! Se está defendiendo. Sigue peleando. Sigue defendiendo su postura. ¿Cuál será esa postura? Bueno, mi amor, tú sabrás. Porque la vida, el problema tuyo y de tu persona lo sabes tú. Yo te doy el mensaje y tú lo aplicas. Pero tu persona, mi amor, ¿qué le impide? Que siga en su postura. Sigue en su postura. Postura, mi amor, que esa rueda se la va a llevar. ¿Por qué? Porque mira, mira por qué que él o ella se atreve a ir por ti. Por la energía del loco. ¿Tú ves cómo la carta se comunica, mi amor? Te dije acá que él o ella tiene miedo. El loco no tiene miedo. El loco se arriesga. El loco va por lo que quiere. A lo mejor ese mensaje que te dieron ahí, mi amor, de que ve por lo que quiere, es a tu persona especial. O a lo mejor el tú atreverte a ir por lo que tú quieres. No te estoy hablando de esta persona, porque si de esta persona en un pasado a ti te dijo que no podía tener eso, yo no sé lo que pasó. Yo no te estoy mandando a buscar a esta persona. Ahora, si fuiste tú, Tauro, que te alejaste de esta persona, bueno, pero si fue esta persona que se fue de ti, yo no te estoy mandando, pero a lo mejor el tú atreverte a hacer cosas que no te atrevías a hacer antes, esta persona también, porque, y sobre todo si tienes una conexión de alma y llama gemela, a veces con nuestras energías, cuando tenemos conexión de alma y llama gemela, nuestras energías se le enviamos a esa persona también. Y si tú, mi amor, comienzas a hacer cosas que antes no te atrevía, arriesgarse, arriesgarte, pues esas energías, mi amor, le toquen a tu persona especial y le entren la energía de loco y diga, al carajo todo, me voy por Tauro y le voy a ofrecer lo que me pidió y no voy a tener miedo. Bueno, un poquitín, pero me atrevo, me atrevo. Me gusta, mi amor, me gusta porque lo que le impide es esto, pero él o ella se va a atrever, se va a atrever, va a perder el miedo, tiene dos cartas del atreverse, le voy por ti, Tauro. Vamos a ver, mi amor, qué entra, qué hará él o ella. Va a seguir defendiendo sus emociones, él o ella va a tomar acción, desde ya te digo, va a seguir guardándose, o a lo mejor aquí es que va y deja esas copas ahí atrás y garra su basto y va. Pero protegiendo su corazón, esta persona tal vez, Tauro, tiene miedo a enamorarse, pero de que va, va por ti, pero va a la defensiva, te lo digo desde ya. Si estás esperando que esta persona vaya, wow, doce, doce, si estás esperando que esta persona vaya a decirte te amo, desde ya te digo que no, no te lo va a decir. Si lo siente, porque no te puedo decir con esta carta que no tiene sentimientos, si lo siente, pero no te lo va a decir Aries, Tauro. ¿Sabes por qué no te lo va a decir? Hay un Tauro acá que está lidiando con un Aries, porque es verdad que yo acabo de hacer a Aries, pero ya yo he dicho Aries dos veces. Me he dado cuenta porque no estoy loca, para que no me vayan ahí a decir, ¿es Aries o es Tauro? Es Tauro, es Tauro. Me ha traicionado el subconsciente dos veces, por algo será, señores, son energías. ¿Por qué te digo, Tauro, que se lo va a callar, que no te lo va a decir? Los tiene, pero no te lo va a decir. Porque el nueve de copa se calla, el nueve de copa no expresa, y al lado de la sota de copa, es que yo tengo esa copa para ti, pero no me atrevo a dártela. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro, yo no estoy seguro, yo tengo miedo, yo tengo miedo a que me lastimen, porque el siete de basto es tener miedo a que lo lastimen. Esa persona está protegiendo. En el rey de guay, por debajo de sus piernas, pasa un charquito de agua. Acá tiene nieve. ¿Qué significa la nieve acá en la esencia? Que tiene sus emociones congeladas. Las tiene congeladas. En el rey de guay se ve el agua, que son las emociones. Yo las tengo, en el rey de guay quiere decir, yo las tengo, pero las voy a defender, no te las voy a dar. Aquí es, yo las congelé. ¿Por qué? Porque ya me lastimaron y no voy a permitir que me vuelvan a lastimar. Y entonces, Juana, entonces, dulzura, te vas a tocar tener paciencia si quieres estar con esta persona, a que esta persona pierda el miedo a enamorarse. Y te entrega esta copa, te entrega esta copa, no lo quieres, pues sigue con tu vida, dulzura. Sigue con tu vida. Recuerda, recuerda los mensajes, los consejos que te di a principio. Adelante, reversa el video, ve para atrás, si lo quieres escuchar de nuevo. Pero te va a tocar tener un poquitín de paciencia, porque los sentimientos los tiene, pero tiene miedo. Vamos a ver que entra a la vida de él, o quiero, no, guau, de ella, qué bello. Mira el sol, el atreverse, y vamos a entrar en verano. El atreverse, dulzura, el ir por ti con las cosas claras. Dios mío, Dios mío, Dios mío, guau, guau. Ay, es tu llama gemela, la creta, Tauro. Esta persona es tu llama gemela, aunque él o ella quiera pelear por esto que siente por ti. Lo lamento mucho, pero no va a poder. Las ruedas, dulzura, le van a dar grandes cambios a esta persona. Mira, dos de basto, esta persona sabe que en un futuro si quiere estar con alguien es contigo, Tauro. ¿Por qué? Porque eres su emperatriz. Eres su emperatriz, no importa hombre o mujer. Él o ella tiene que venir. Este caballo, este dos de basto, este rey que está aquí en este dos de basto, tiene que venir como un emperador. Y el emperador lo rige en los bastos, Tauro. ¿Y te acuerdas que te he dicho Aries dos veces, Tauro? Bueno, dos de basto, mi amor. Representa mucho a Aries. Leo Sagitario. Por el sol acá, por si está lidiando con un Leo. Pero te he dicho Aries dos veces y por algo será. Pero mira, esta persona viene claro de que te ama. ¿Qué hará? ¿Qué entra a la vida de él? ¿Lo quiero o no? El sol, mi amor. El sol. El saber que te ama. El saber que aunque él o ella quiera seguir peleando con esto, ya no va a poder. Ya no va a poder. No podemos tapar el sol, señores, con un dedo, como decimos aquí. Una nube negra no podrá estar por mucho tiempo tapando el sol porque él siempre, él siempre va a brillar. O sea, este amor que siente tu persona por ti, Tauro, por más que él o ella quiera defenderse de él, tener miedo, aceptar que se enamoró, pues va a tener que caer de rodilla en el sentido. De rodilla ante él o ella misma, aceptando. Porque podemos engañar a todo el mundo. Esta persona pudo haberte engañado a ti de que yo lo siento mucho, yo no siento nada por ti, tú me encantas, yo me siento bien contigo, pero de ahí a enamorarme, yo lo siento mucho. Se va a tener que comer sus palabras, Tauro. Tu persona, hombre o mujer, se va a tener que comer tus palabras y tu persona. Para mí, Tauro, que esa persona les dijo a ustedes, yo lo lamento, pero yo no te amo. Me encantas, eres un hombre, una mujer hermosa. Me siento muy bien contigo, pero yo no te amo. Se va a tener que comer sus palabras. Porque si te ama, y no solo te ama, es tu llama gemela, no un alma gemela, es tu llama gemela. Aquí en la China, es tu llama gemela. Y lo digo a viva voz. Para mis Tauro que ni sabían, o para mis Tauro que lo sospechaban, yo, Juana Débora, te digo a ti, que tu persona especial es tu llama gemela. Para aquellos Tauro que en este momento están diciendo, la crata Juana yo no quiero por lo duro que es lidiar con una llama gemela, con un alma gemela. Y más si están así como está esta persona, por el amor de Dios. Peleando con lo que sientes, hijo de su madre, está peleando con lo que siente. Cuando te va a ver, deja las emociones atrás. Cuando te va a ver, deja las emociones atrás. Porque yo solo quiero ir como más apasionada, de una manera muy inmadura. Aunque esa persona siga peleando. Se va a tener que comer sus palabras, Tauro. Se las va a tener que comer. Sí. Porque si te ama. Sí, 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 sí. Te ama. Vámonos ahora contigo, Tauro. Energía tuya hacia tu persona especial, Tauro. Energía tuya hacia tu persona especial. Aquí están las energías tuyas, sea él o ella. Que tienen que sanar. Y conclusión de la tirada de Tauro. Guau, es increíble. Guau. Aquí viene un balance emocional bien bueno. Yo no sé por lo que tú estás pasando, Tauro. Pero aquí viene un balance emocional bien bueno. Y si es tu persona especial. Esa persona, mi amor. Si él o ella se defiende porque emocionalmente está muy desbalanceado. Tiene fobia a enamorarse. Sus razones tendrá. Viene un balance, mi amor. Viene un balance. Tú. Ay, qué bonito, Tauro. Tú no tienes miedo, Tauro. Tú estás dispuesta a arriesgarte. Tú te dices, bien, vamos a intentarlo. Vamos a arriesgarnos. Bueno, perfecto, pero tú tampoco le vas a demostrar a esta persona. O sea, si tú vienes, si tú quieres, yo me atrevo. Si tú te quieres arriesgar, yo me arriesgo. Pero si tú no vienes, no esperes que yo voy a ir por ti, ni que te voy a decir te amo. Ya yo te lo dije. Ya yo me arriesgué. Ya yo me arriesgué. Y te dije lo que sentía. Ahora yo lo tengo, yo me lo guardé. Porque al menos que tú quieras arriesgarte como yo me arriesgué, de mi boca tú no vas a volver a escuchar un te amo otra vez. Es el mensaje que siento acá. Tú ya le dijiste a esta persona que le ama a Tauro. Pero ahora te lo estás callando. Tiene esa copa ahí para él o para ella. No tienes miedo a intentarlo. Pero no le vas a decir a esta persona otra vez que le ama. Siento un Tauro ahí que se dice, ahora te toca a ti. Y yo te digo, Tauro, que él o ella lo va a hacer. ¿Qué tienen que sanar? ¡Wow! El hablar con la verdad, Tauro. El hablar sin mentiras. El cortar con las mentiras, Tauro. El triunfo, Tauro, que van a tener cuando ustedes, de dulzura, hablen sin pelos en la lengua. Y tú me dirás a mí, Juana, ya yo se lo dije, si lo sé, mi amor. Porque aquí fue el mensaje que recibí. Pero cuando esta persona se exprese con la verdad hacia ti, de los sentimientos que tiene por ti, dulzura y corte, con el miedo que tiene a decir te amo. Porque esa persona parece que tiene miedo a decir te amo, como el diablo le tiene a la cruz. Ahí se abre una puerta para ustedes dos. Porque el as de espada también es eso, una puerta que se abre una oportunidad. Pero no puede haber oscuridad, nubes, gris, para que esa puerta se abra. En el momento que esta persona te diga a ti, ok, me rindo, yo te amo, yo también me enamoré de ti. Wow. Se abre, mira, mi amor. Es como cuando Moisés cruzó, abrieron el mar, las aguas las separaron para que Moisés dirigiera a su pueblo hacia esa tierra prometida que nuestro Padre Amado le prometió a su pueblo de Israel. Eso va a pasar cuando tu persona, Tauro, pierda el miedo a decir te amo y te diga te amo. Porque es como, va a ser como una liberación. Va a ser como una liberación de energía. Ese hombre, esa mujer se va a liberar. Ese hombre, esa mujer se va a sentir. Tú ves como cuando confesamos algo malo que hicimos, que nos sentimos aliviados. O cuando pedimos perdón, que nos sentimos aliviados al pedir perdón. O cuando perdonamos a alguien, a alguien que nos hizo algo muy malo, que nos dolió mucho, y perdonamos a esa persona que nos sentimos liberados. Así se va a sentir tu persona. Por eso está en lo que tienen que sanar. Y tú también, Tauro. Porque tú, tú, estoy segura que tú, Tauro, estoy segura que tú, mi amor, te has sentido frustrado, frustrada, pensando, ¿será que yo quise ver que este hombre, esta mujer me amaba? Porque era lo que vi, el amor que yo siento por él o por ella, lo vi en él. No quise ver la realidad. Te confundiste pensando que tal vez tú no quisiste ver la realidad. Y cuando este hombre, esta mujer, te confiese a ti lo que siente por ti, te vas a decir, coño, la creta, es que yo sabía que no estaba equivocado. Yo sabía que no estaba equivocada. Yo sabía que lo que veía en sus ojos era amor tan fuerte como el mío por él o por ella. Y por eso estás de espada. Está en la parte en lo que ustedes dos tienen que sanar, Tauro. Vamos a ver la conclusión de la tirada de ustedes dos. ¡Guau, madre mía! Ve, aquí hay un rechazo que queda atrás. Mejor no podía ser. Este rechazo en el pasado de no querer reconocer las emociones, esto queda atrás. Esto queda atrás. Y se mueve. Esta persona, te lo dije hace rato, va por ti y va con las cuentas claras. Con ese sol, mi amor. Va rendido. Se va a comer sus palabras. Va a ir reconociendo lo que no quiso reconocer. Vamos a ver, Dulzura. ¿Qué mensaje te da tu ángel guardián? ¿Qué mensaje para mi amadísimo Tauro? Cayó. Si crees, Tauro. Si crees, Dulzura. Creo que aquí te cayó la carta de Ten Fe. Exacto, mi grave. Si crees, si tienes fe en esta conexión, Dulzura. Prepárate, porque las energías van a cambiar a un cien. Y ahora en el verano, con ese sol, prepárate. Todo se mueve. Todo se mueve. El que no se atreve, se atreve ahora. Eso es lo mágico del verano. Son unas energías maravillosas. Por eso es que representa el sol. A los signos de basto. Fuego. Porque ellos se atreven a todo. Aries, Leo, Sagitario. Se atreven a todo. Luchan por lo que quieren. Pelean por lo que quieren. Mira. Guau. Confía. Confía, Dios mío. Si crees, confía. Ten fe. Es la misma cosa, pero con diferente palabra. Ten fe. Cuando tienes fe, estás confiando. Si crees, cuando crees, estás confiando. Compromiso, dulzura. Te lo dije, que este hombre viene. Esta mujer con la cuenta clara. Me encanta. Conocerse mutuamente. ¿Te acuerdas las de espada? Es eso. El hablar. Pero el hablar con claridad. Sin miedos. Expresar. Porque eso va a abrir. Eso va a abrir una puerta bellísima, enorme para ustedes, mi amor. Hacia una oportunidad. Pedir ayuda a los amigos, Tauro. No estás solo. No estás sola. Tiene persona al lado que te pueden ayudar. No sé con lo que sea que esté necesitando, dulzura. No creas que tienes que hacerlo todo tú. Hay gente a tu lado que te quieren ayudar y te pueden ayudar con algo que estás ahí necesitando. Ustedes aplíquenlo. Eso de pedir ayuda a otro que le querrá decir, dulzura, los ángeles del amor y del romance. Pues nada, Tauro, hasta aquí te dejo tu tirada. Recuerda, mi amor, que para la promo que tengo en este verano, desde hoy hasta el 19 de junio, escríbeme por WhatsApp. Debajo del video estará mi teléfono para que me escriba por WhatsApp para darte más detalles sobre la promo. También te quiero pedir que si quieres, si quieres seguir recibiendo esta tirada, dulzura, pues te suscribas al canal debajo de la campanita y le piques a la campanita para que YouTube te la notifique. Ve por Instagram, lunadebora1, Tauro. Y nada, corazón, comparte el video si así lo quieres. Te quiero un chorro. Bye, Tauro.